Hola, Bai. ¿Tienes una toalla? Hola. Sí. La teniente Keith es un poco tirana. No había entrenado tanto desde la academia. Ya. Si aspira a dirigir la mejor unidad de Chicago, tiene que apretar. Escucha, ¿a ti te gusta pasear? Supongo, sí. Genial, genial, sí. Salir a cenar es carísimo hoy día, ¿no? He pensado que a lo mejor podríamos dar un paseo después del turno. Conocernos mejor. A ver, pasear, sí, en general. Pero no ahora, que estamos como a tres grados en la calle. Bueno, podemos ir al Water Tower. Está cubierto. Vale. Vale, lo siento, Munsell, pero... No, llámame, Paul. Vale, Paul, el caso es que ahora mismo no me interesa salir con nadie, así que... Gracias, pero no. Vale. Si cambias de opinión, ya sabes dónde estoy. ¿En el sofá? Claro. Claro.